La próxima película de Dragon Ball se titulará, La resurrección de F o La resurrección de Frezer, refiriéndose al eterno rival de Goku, Frezer, había muerto, siendo asesinado por Trunks del futuro, pero parece que ha conseguido volver con las hordas de guerreros del espacio acompañándole, Akira Toriyama vuelve a escribir y dirigir este film de Dragon Ball, la película se estrenará el 18 de abril de 205 en Japón, si quieres ver el trailer de la película, el link está mis huevos, perdón descripción. Gracias. 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 Gracias.